Música Aquí vive mi mamá, aquí vive mis hijos, aquí vive mi esposa, aquí vive mis suegros, aquí vive toda mi familia Y sé como ustedes que es una situación que está llegando a un límite que no podemos permitir quienes aquí vivimos Y sé que no podemos ya dar explicaciones o pretextos sino ponernos todos a chambear y como ustedes dicen Encabezar la lucha que ustedes hoy vienen aquí a la Casa del Pueblo de Coatzacoalcos a manifestar Desde el 7, más o menos desde el mes de mayo del 2013, aquí el doctor Finder, no me va a dejar mentir Era regidor en ese momento, en la administración pasada La policía se concentró en un mando único, mando único que dependen cinco municipios de él Entre ellos, Minatitlán, donde hemos con mucha tristeza y solidaridad escuchado las noticias Y desde aquí una oración, una oración para la doctora y para quienes están, para el doctor también Quienes están en aquella ciudad y que los hechos que ocurrieron en aquella ciudad Y el mando único tiene como mando precisamente al gobierno estatal y al gobierno federal a través de la Marina Pero obviamente nosotros, como bien me lo dicen y como lo asumo perfectamente, como voz de esta sociedad No nos podemos quedar callados Desde el día de mañana quiero que ustedes nombren una comisión para que vayamos juntos A una reunión con el ejército, con la marina, con la fiscalía, con la procuraduría general de la república Con la policía estatal, con la fuerza civil a las 10 de la mañana Que ustedes nombren la comisión y yo voy encabezando porque yo soy de ustedes Yo no voy a estar de lado más que de mi pueblo porque de aquí soy, aquí voy a vivir Yo en dos años no soy presidente Y en dos años voy a vivir exactamente igual que como estamos viviendo todos Yo no fui a vivir exactamente igual que como estamos viviendo todos El mundo también no esню só y o lo que ahora está viviendo todos